hola aquí lo tenemos otro paquetito más que nos llega de aliexpress qué bueno tamaño cuadrado bien protegido muy bien embalado sí señor he tenido que recogerlo yo no me la han querido traer a casa supongo que lo que hay dentro es importante así que bueno para el próximo unboxing que ya os adelanté ayer un paquetito más subiendo la escalera de casa espero que estéis atentos así que este vídeo es cortito y ahí os lo pongo así que hasta el próximo unboxing dale a like y conseguir bueno por lo menos seguirme suscribirse al canal hasta luego diciendo aquí ya estoy en casa preparándome el cafelito para desayunar con la maquinita de nespresso para leche calentita y con espumita ahí la tenéis es una buena máquina mi café italiano delicati forte el paquetito aquí por delante deseando abrirlo sí señor y la máquina que vamos a poner ya a echar el café así que bueno que no quiero que se dilate demasiado el día de hoy estoy nervioso la verdad estoy deseando abrir paquete y vamos a ver lo que hay dentro cuadradito acorchadito pues probablemente sepáis lo que es y si no pues en un par de días saldréis de dudas de lo que depara esto paramos el café que ya se termina aquí el paquetito por delante fantástico pedazo de café señores vamos a coger la leche con su cremita y todo mira que café café con su cremita una gozada vamos a darle un toquecito de distinción a este café con canela con canela y bueno ahí está para degustarlo y aquí está el paquete en un par de días lo vemos ¿vale? venga suscribirse al canal y darle a like si os gusta un saludo chau